muy buenos días mi gente es a toda mi gente de instagram de facebook y de youtube y especialmente a mi gente vamos a iniciar la caminata de hoy con la negra de swing miren que swing tiene la negra hoy y la pop y ahí estamos estamos en la caminata de hoy con la pop y por miren pero miren el cuerpo de la negra de swing dios mío y estos serán atracadores y tiene que ser todo muy quietos serán atracadores y y que cuidamos por aquí tanto tan como sospechosos y que retombo y esa panza adiós a ver tan tan como raro quienes son ustedes o mira vamos a seguir caminando vamos a hacer podemos caminar con usted como quien es yo creo que tú la conoces quien la invitó para acá miren 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 lo que lo que no esperábamos eh quienes eran esas personas los la coppita como asustadita poppin ven ven para acá está asustada ella camina 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 con ella que cómo te llaman que cómo te llaman espérate que me están tirando la espérate que ahí se me cae espérate me estás tirando la sombra dime oye diga que se le pichó la goma de la pasola oye Nancy mira pero oye nosotros estamos en el mercado tú vienes, tráete a Antonio si tú quieres la sombra no nos puede hacer trae a Antonio que tú quieres bombón ah no bombón, tú estás como no, Antonio no ¿por qué? y la sombra ah no eso Antonio no la sombra dice Nancy que si tú vienes sin Antonio que te quede ¿cómo así? ella no dijo eso ella no dijo eso ella no fue más de interés tú quieres solo a la sombra para darle un besito está fraco está fraco, está fraco oye como mi amor ya le estás diciendo mi amor ¿qué es ese? el muñeco le está preguntando quién es la sombra dice Nancy que es un enamorado de ella vamos a seguir caminando ahí tenemos a la negra de swing y los muñecos fabulosos que acaban de unirse a esta caminata estamos vamos a ir la muerta vamos a ir la muerta dice el moreno vamos 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 pero mira es un pato es un muñeco bueno señores iniciamos para complacerlo a ustedes para que ustedes se sientan bien estamos aquí con los muñecos fabulosos y la negra de swing pero la que no se queda la popi está con nosotros en esta caminata ¿qué está pasando hoy? ¿cómo me estoy pasando? no, eso no lo veo como chubado si, a mí no me gusta tenemos ahí a la popi la popita la ponchera la corruptica que estaba tomando anoche ¿tú es fresco? ahí porque yo no estoy en el futuro lo voy a poner todo miren miren que caminata la de ellos señores miren ellos están dando la vuelta la vuelta una ola que ellos están haciendo así no se camina vamos a iniciar con la negra de swing para que ellos vayan las bombonas tienen miedo ¿qué fue? ¿qué fue bombón? ¿qué fue? que en América va a van aquí te lo dejan de mojercita aprende y aprende como como una mujer ¿cómo no? ¿qué? ¿aprende? ¿dónde está aprende? ¿dónde está aprende? ¿dónde está aprende? ¡eh! negra de swing vamos a hacer ejercicio diferente con Nancy vamos a iniciar ponte aquí Poppy Poppy ven ponte aquí ven ustedes van a hacer lo que haga la negra de swing vamos a ver vamos ponte allá muñequito ahí está pero mira lo mismo que ella me encanta me encanta como la gallina estoy brincando como una gallina yo me encanta de ay no para acá para acá ahí 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 dale 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 ya se cansó la popi señores no da para más vamos vamos dale ahí Poppy dale que tú puedes Poppy Poppy eres tú no es un gravato que ella está haciendo ahí dale Poppy dale Poppy volteate para acá Poppy 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 para acá es para mirar el muñeco parece que tenemos lo del muñeco tomara tomara tu muñeco como ese no yo tomara pa ba eso 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 dame sombra ahí pues date date eso eso ahí tenemos el entretenimiento de todos el ejercicio de la Poppy Poppy eres tú y los muñecos fabulosos junto a la negra del swing que ya está ha cambiado ya su su vestuario vemos que tiene una ropa de abájate boutique esa blusa la compró en abájate boutique aquí mismo oye que bombón vamos sigan sigan muchachas digo muchachas y muchachos ahí eso vamos vamos a hacer pechada 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 ahora para no poner la mano en el piso los fabulosos que vengan los fabulosos ahí está la Poppy mira cuidado con el fabuloso cuidado con los muñecos fabulosos que están detrás de ti Poppy te pueden Poppy Poppy mira ese muñeco está detrás de ti y tú estás apuntando para allá dale Poppy dale Poppy ahí está la Poppy ahí está la Poppy no 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 Poppy baja Poppy así oye oye lo que dice es fabuloso que cuidado si te sale un peo dale dale Poppy que tú puedes vamos Poppy está cansada la Poppy mientras que la negra de Swing sigue con su barrio erótico ahí está la Poppy apuntándole a los muñecos fabulosos cuidado se desespera una granada por ahí Poppy cuidado Poppy digo tenemos mascarilla esa es la suerte Poppy baja bien los pies no no está haciendo trampa la Poppy está haciendo trampa la Poppy esto duele mucho como que duele mucho yo me canso más que tú Poppy adiós tú crees que es fácil vamos a seguir caminando Poppy no no vamos a hacer aunque sean 10 sentadillas 10 cuclillas vamos vamos yo digo cuclillas ustedes dicen uno pero con los pies con la mano en los tobillos los tobillos abajo los tobillos aquí ahí pero tiene que aplastarse más niña vamos niña vamos tiene que aplastarse bien Poppy cuclillas cuidao cuidao señores estamos estamos en ejercicio dejen los pleitos ay ay y la Poppy tiene miedo la Poppy le cogió miedo a la negra después de esa paliza de esa desplumada que le dieron vamos sentadilla sentadilla mira sentadilla así cuclillas uno y brincan cuclillas dos vamos vamos que eso es para hombres vamos Poppy 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 no 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 negra enséñale cómo se hace enséñale cómo se hace con swing vamos abajo abajo Poppy que tú puedes cuclillas uno no 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 mire yo lo voy a voy a parar la cámara espérate ya le mostré ya le mostré vamos vamos cuclillas uno tiene que aplastarte más no no ajá vamos cuclillas dos no 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 Poppy mira 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 la sombra dale la sombra dale metí la pata ya metí la pata se me zafó ya que se quite la máquina que se quite la máquina que se la quite metí la pata señores metí la sombra qué sorpresa qué sorpresón le teníamos preparado la sombra señores lo que Nancy no esperaba miren qué momento qué momento señores Nancy se quedó como una estatua se quedó paralizada ay dios mía está sudada señores el corazón le late mucho ay no 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 mire mire cómo se quedó ella mía di algo mira la sombrita toma decide ahora cara 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 pégate más pégate más pégate más ponte aquí pégase más con su mascarilla ay señores 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 no esto esto va a pasar a la historia mire allá que tú tienes que decirle que tú tienes que decir no no ya olvídate de Antonio yo soy la jurada la jurada ok la jurada vamos agarren la mano señores bueno esto no estaba en el show pero bueno dale tú quieres la mano Nancy tú quieres mucho a la sombra Nancy tú quieres a la sombra para el hombre de tu vida pero mira para acá popi mira la cámara dale tú quieres a la sombra como tu esposo oh que sí señores que sí no no que decía ahí que decía ahí sombra que de la mano dejen la mano otra vez que nos ha terminado la negra de swing sigue ay dios Nancy jura usted delante de la sombra dale no mencione a ese hombre porque entonces le va a dañar tu sabes los sentimientos ¿verdad? tú quieres aceptar a la sombra como tu novio tiene que decir sí o no tiene que sí no dice para que la gente escuche lo acepta bombón lo acepta como tu hombre ok bien ahora con la sombra yo quiero yo quiero aunque sea un besito con mascarilla con mascarilla un besito el beso el beso 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 con mascarilla con mascarilla no ha terminado esto es un compromiso señores mil pesos mil pesos tiene la negra de swing mil pesos si le doy un beso mira bombón en la mejilla con mascarilla vamos en la mejilla mira mira tú me dejes que la sombra oye mi amor mi amor agarra la mano bueno ella se siente intimidada señores vamos vamos popi agarra la mano la popi cae no sé si es por amor o por ay ay mamá se ganó 500 moreno mil mil pesos tiene con la mascarilla frente a frente con la mascarilla ahora señores lo que queremos es que Nancy ya se olvide de aquel hombre que Nancy sea solamente para la sombra ya Nancy no va a tener que usar sombrilla porque el sol la va a matar ahora va a usar la sombra la sombra que la cobija a a a a a antonio le va a dar un infarto deja que antonio vea eso deja que vea a mi que me importa que no tengo nada con él que no tiene nada con él que no tiene nada que no tiene nada que no se ay ay la batalla no vengo no no por lo que tiene miedo yo voy a venir oye ese es tu protector ya sí o tú lo tienes miedo y entonces vamos por mira está sudado yo no sé si es porque caminó la impresión está impresionado nervioso wow no se esperaba eso vamos a seguir con la caminata bombón con la parte 2 de este video continuamos en breve vamos a seguir ahora con la caminata la sombra la regra de swing ya no son los muñecos a ver y la sombrita vamos a caminar un poquito vamos a caminar un poquito apenas son las 6 y 30 de la mañana la popi ahora está contenta conmigo ya ya le realicé su sueño eh popi está contenta está contenta la popi ahí está sigue caminando por el no estén de lejos ahora bombón dime caminalo de tu sombra de tu sombra ay mamá mire ay mamá ay mamá ay mamá ay mamá ay no ya se le quito el deseo de caminar ya lo que quiere ir a su casa ya si la segunda parte en breve y ya y y y y y y ¡Suscríbete al canal!